Todo comenzó con un asado en mi casa, yo en la panza de mi madre y mi papá con los amigos Luego de una larga tarde donde hubo mucho vino, mi papá abraza a uno y le dice con cariño Te conozco hace poco pero sé que eres buen tipo, viene un hijo al camino y necesito un patrino Para mí es un honor, gracias a mis compadres, ahora abre otra botella y me Gracias a todos